Señores hemos llegado a un concierto muy importante aquí en Schlitten pero mi amor déjame introducir esto, déjame introducir, espérate, espérate, déjame introducir el party Que tu filosofía esta hora no funciona compaí, adéntese al bajo mundo, espérense, préstame el micrófono, le voy a explicar usted blanco, usted lindo Oye como que estamos funcionando ahora mismo, escándalo o show suiza verdad, enfócame heavy para que entiendan No soy yo que quiero, no soy yo que quiero, en esto, escúchame, le voy a la clase, bienvenido al concierto que pusieron a Wasson de primero Y la gente ahora es que va a entrar en el modo ruling, esto no es la 42, esto es lo que es Suri, escándalo o show, dale con todo Buenas noches señores, hoy nos encontramos en el concierto de Wasson Brazos, va junto al Insuperable, otro palo más de Medu Junto al personal del Callejo Medu, cuéntame a ver como está todo hoy, lo más crudo está aquí con nosotros también hoy Cuéntame cómo va el party, dime El party va bien, todo bien, todo al final La mesa se vendieron al 100%, me cuentan por ahí, se está vendiendo mucho alcohol hoy Sí, se está bebiendo pila, está todo lleno Por ahí qué risa que tiene Medu, ve acá Medu, ve acá Medu, ve acá Medu, ve acá, ve acá, ven, complétame la vaina ¿Cuál es el próximo palo donde Medu estará en la organización también? Raulín Rodríguez ¿Será aquí mismo? Sí, aquí mismo Señores, la gente de Schlieren, aquí mismo Raulín, ¿qué fecha es Raulín? El 12 de noviembre ¿Pero qué es lo que te pasa Medu? Señores, este organizador, este un organizador coño con plomo Joel, Ken, vamos para el medio a ver qué es lo que dice la gente Watson y La Insuperable esta noche ¿Está grabando tu proteína? ¿Está grabando? Venga Karina Karina, ¿de qué parte? Dominicana De La Vega ¿No era vegana? Sí Oye, Ken, de La Vega, pero qué linda Claro que sí ¿Desde cuándo estás tú en Suiza? Desde los dos años ¿Están chiquitas? Sí Tú sabes hablarle más muy bien entonces Ay sí Es verdad, darte un traguito ahí, me dicen allá Que te doy un traguito séptimo Que la gente te vea la boca Cómo tú la mueves cuando bebes Señores, aquí tenemos a otro gran empresario De aquí, de Suiza, dominicano Elidín, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la cosa? Cuéntame Bien, Ruli, mi hermano Pasándola bien Y enfrentando aquí De buen ambiente Y de la buena cultura dominicana Aquí representando el sur En vivo Tú como empresario también Tenías una discoteca hace un tiempecito Siempre apoyado el movimiento dominicano aquí en Suiza Ahora vemos muchas fiestas, muchos conciertos ¿Cómo tú ves el movimiento dominicano aquí en Suiza? Yo lo veo bien, mi hermano La gente se está desarrollando La cosa está buena Mi gente Vengan a apoyar Que la gente se mueve para que ustedes lo pasen bien Para que ustedes disfruten del momento Así que Apoyen Mi corazón, de verdad Vengan todos Vengan Bueno, señores Aquí me encuentro con Eli Junto a DJ Tu Flow ¿Qué hay? Cuéntame, ¿cómo va el party? El party está bien Andamos hoy con la jefa Estamos tranquilos ¿Desde cuándo se conocen ustedes? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú lo conoces a él? Dos años ¿Dos años ya? Tres ¿Tres? ¿Y tienen un niño ya? Tres ¿Tres? Tres ¿Tres? 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 Necesito que tú me demuestres con todo el amor Cuánto tú lo amas a él Con un besito allá a la cámara Se nosotó, se nosotó, se nosotó, se nosotó Oye Ya que estamos aquí en esto Recuerda que el Bichota Estamos ready by Bichota el 19 de noviembre Te espero allá ¿Va a base de que vamos? En base, el Bichota Señores, Bichota 19 de diciembre Bichota Venga, producción Ya tenemos un escándalo show live Así que yo te desahogo Venga Amándote, haciéndote el amor ¿Cómo es, Aidita? ¿Cómo es, Aidita? ¿Cómo es? Oye Amándote Haciéndote el amor Señores, aquí me encuentro con Aidita Una empresaria joven de aquí de Suiza La jefa de todo lo que tiene que ver con comida Junto a su comadre ahí Aidita, ¿cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios Unos tigres, no veo tigres No, los tigres no me interesan ¿Y qué es lo que te interesa? Me interesa trabajar Aidita, ¿desde qué año tú estás en Suiza? Desde el 94 Tú tienes casi 30 años aquí Así es ¿Y qué tal Suiza? ¿Qué tal este país? Ay, encantador ¿Es verdad? ¿Mucho cuarto aquí? No, hay que trabajar para ganar Pero hay Hay Ya hay poco, pero hay ¿Por qué hay poco? Porque están en el banco No lo tienen efectivo Porque lo tienen todos los suizos ya pensionados Mira, Aidita Te veo apoyando el movimiento urbano El movimiento dominicano aquí en Suiza ¿Cómo tuvo el movimiento? ¿Ha crecido un poco? Muchas fiestas, muchas actividades Sí, el movimiento está bien, está bien ¿Está bueno? Está bueno Y yo soy una que apoyo Número uno Todo lo que hagan Bueno, eso me gusta Aidita Un saludo grande para mi gente de Vaní y de Santiago Yo soy de las dos ciudades Andale un besito allá La cámara uno ¡Sabroso! Mírame, los hombres, los chicos de aquí ¿Qué te parecen? ¿No te gustan dominicanos? ¿Te gustan suizos? Habla ahora Es que para el mundo no hay nacionalidad ¿Y para ti por ejemplo? Para ti, para ti, para ti ¿Latinos? ¿Son mejores en qué? ¿Cómo? ¿Son mejores en qué? En... En... En diversión En la diversión ¿Con quién andas ahí tú? Con mis amigas Con todas tus amigas ¿Compañeras de trabajo? Sí Mira, necesito que me les de una vueltecita Allá la cámara uno Para que los tigres vean Eh... De... De que se trata La onda latina tuya Muchas gracias producción Me siento aquí con Mélida Moreno De Onda Latina ¡Ay, de gracia! Mírame Gracie, ¿no es verdad? Gracie Gracie ¿De qué parte de la vega? De Residencial Universitario ¿Cómo es? Repíteme eso, repíteme eso Residencial Universitario Mira, pues allá por el Residencial Universitario Hay muchas mujeres Muchísimas No lo sé Porque es muy tranquilo Como la Suiza ¿De verdad? Claro Pero... Pero... No me recomiendas ir por ahí entonces Eh... Una urbanización Una urbanización ¡Ay! Aquí viene uno de los empresarios ¿Tú lo conoces? ¿Quién es? Ese hombre Es un hombre fuerte en esta zona ¿Quién tú eres? No Yo te lo voy a presentar En un momento Yo te lo voy a presentar En un momento Toma ¿Qué trabajas, Ray? No importa No importa No importa Venga Ya tú sabes ¿Cómo es que tú dices tú? Venga tío que ya está Venga tío que ya está Yo necesito Lenin Que tú me expliques una vaina ¿Por qué yo nunca te he dado una entrevista? Eso tengo que preguntártelo yo a ti Mira Lenin ¿Por qué que tú y yo viajamos tanto juntos? ¿Cómo es? ¿Por qué que tú y yo viajamos tanto juntos? Tú me estás siguiendo a mí lo fácil No, no, no La primera vez yo llegué al primer aeropuerto Está dando seguimiento tú a mí Señora Lenin Yo me he bajado tres veces coincidencia viajando junto Demasiado, demasiado Lenin Esta fiesta no es tuya Tú estás aquí apoyando el meneo Lo veo muy bien de tu parte Y mira que te estoy dando una entrevista En una fiesta que no es mía Fíjate que tú siempre me querías entrevistar Y yo te he dicho a ti que no Que no, que no Que no Te digo Tú quieres que diga ¿Por qué tú me dices que no? ¿O no? ¿O me reservo eso? Dilo, dilo ¿Por qué? ¿Lo digo? Dilo Señores Cuando yo le digo a Lenin Lenin Vamos a hacer un videíto Yo soy Renelio Para tú venir a mi cosas No, Renelio mi madre No, Renelio hermano De todos nosotros ¿Cuál es el próximo palo Que viene por ahí? Kenny García Cani, Cani Déjame aclarar a eso Que te lo metiste en medio Con Renelio ahora ¿Eh? Tú me metiste en medio Ahora con Renelio No, tú hay que Renelio A nosotros No, Renelio mi hermano Lo que pasa es que Yo no me gusta estar En el punto de atención En el punto de atención Claro que sí No, eso lo entiendo Es el público que tiene que estar En el punto de atención No yo ¿Sabes que la gente quiere verte a ti También como empezador Que te sigue? No, no, no Ellos quieren ver mi trabajo No a mí Bueno, pero una palabrita A tuya siempre es buena No, no Yo respeto mucho a mi público Fíjate en mi concierto Que yo soy el que peor se viste Para que los tigres brillen Para que los tigres brillen No, me gusta No, no que tienen que brillar No yo Me gusta esa técnica Así que señores Para ver a Lenelio Este año va a ser difícil Lenelio Mándamele un mensaje Bien bonito a la gente Para que apoyen El movimiento latino En Suiza Yo estoy aquí Un concierto que no es mío Apoyándolo Apoyen también Todos los conciertos Que no sean míos Pero apoyen más los míos Señores Lenelio Ex Urban Vívelo Live Muchos conciertos Años que vienen Muchos conciertos Este año Y seguimos viajando Lo veo en Cádiz García Y en el bachatón Lo que tiene en mesa ya Felicidades Y lo que Queda poca No Ya se acabó Bueno, para el año que viene No, pero eso es gracias a ustedes Ey, estamos hablando de un mes antes Ustedes agotaron todo Se está apoyando Eso es respeto Nos vemos en diciembre Santo Domingo entonces No coge el mismo vuelo No No coge el mismo vuelo No te voy a decir Si coge el mismo vuelo Te voy a desmontar Si nos juntamos de nuevo en Punta Cana Te voy a desmontar Ya está bueno Señores, Lenny Ex Urban Héctor Leonardo Vívelo Live Señores, DJ La Jumbo DJ oficial de La Insuperable Por aquí, por Suiza ¿Tú pensabas que tú ibas a llegar a Suiza algún día Aunque sea como DJ? Primeramente, yo soy Romana y el de La Insuperable en Europa No el DJ oficial Yo soy Romana y yo tengo 11 años aquí en Europa Yo vivo aquí ¿Tú vives aquí? Claro, yo ando en Europa entero Ah, pues entonces el medio, esa sinvergüenza me dio la información incorrecta Ahora, ¿tú has trabajado con más artistas apartales y superables? Con mucho ¿Tú trabajas con Bombón? ¿Tú trabajas con Bombón? No, no trabajas con Bombón Ok Nosotros tenemos nuestra propia empresa, Bombón es mío ¿En España? En España Ok Hemos trabajado con artistas de alta gama como Bombón y Ozuna, Brian Mayer ¿Tú esos tigres? ¿Y cuáles son los próximos paris que vienen después de La Insuperable ahora? Los próximos paris que vienen por ahí, Dios mediante, se viene Cali 8 Se viene Braulio Fogón, si Dios quiere, por ahí ¿El Yala? El Yala viene Hay que apuntarlo El año que viene, el Yala está apuntado El Alba, ¿cómo es? ¿El Alba también? Claro, para el año que viene Bueno, señores, parece que el movimiento dominicano está creciendo en Europa Sí, la verdad, sí Ahora viene un sinnúmero de artistas ahora mismo, aquí en Octubre Ahora mismo Tallillo, aquí Raulín, La Insuperable, Guasso Fefita Seque Vicini, Fefita, Teodoro Hay un tro de artistas ahora mismo aquí A la gente de Nueva York, que no tenemos nada que envidiar Porque aquí se está bailando y está bebiendo más robo que el diablo Lo único que hay que envidiarle a Nueva York es que se gana más cuarto ya No, pero no te apuro, trabajamos, olvídate La Jumbo, estamos activos Igualmente, Cándalo Show Suiza, haciéndolo todo por los latinos aquí en Suiza Eso me gusta, sí, sigan para adelante, así, no le bajen nunca Estamos ahí Lo importante, nunca rendirse Hoy en día tú me estás grabando a mí Mañana tú puedes estar grabando a Daddy Yankee, a Ozuna Sí, es así Es así que se empieza Así es la cosa Nunca rendirse Venga Siempre escribí, mira pulano, le paso una entrevista No tengas miedo, escribí Dale Yo tengo unas palabras para decirle a ustedes Mediten en las palabras que acabo de decir No te oigo, pero está bien No te oigo Gracias Muchas gracias Ustedes que apoyaron El movimiento dominicano en Suiza Todos, todos, todos Todos, todos, todos Muchas gracias, de verdad Seguimos bailando, seguimos disfrutando Venga tío, que ya está Ken Polanco en producción Muchas gracias Ven, que todavía no hemos terminado Necesito No, 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 no Espérate Espérate, papá Vámonos por parte Vamos a empezar arriba Eso es carrera Aquí, vámonos por aquí Luis Bustón, dos candados ¿Qué quiere decir eso? Dos candados quiere decir Prisionero de la calle y prisionero del amor, hermano Muy bien Vámonos en la muñeca ¿De cuánto estamos hablando ahí en pesos? No, Bárbaro, no me hagas eso Ok, es para que suene más No, explícate Yo le debo a un par de gente Yo me pongo a dar luz Y tú sabes De momento vamos a ver a uno Ok Vámonos con este lado Ahí yo te pongo a dar luz Sí, eso es Tomasabo, hermano Tomasabo Estamos hablando de cuánto, Tomasabo No di nada No, 380 euros Eh, Teresita Teresita 300 Tomasabo, ¿es caro? Tomasabo, ¿es caro? Un poquito Es bueno Eso es plata Prenda de plata, hermano Ok, vámonos en la cadera No, tú sabes que ahí ya es otra cosa Tú sabes, las dos niñas Las dos 6 Ok La dos niñas Vámonos a la parte más importante Vámonos al calzado Ah, no, manito Tú saques Marito Tú saques todo de trambótico Esto no más es intachable la línea La línea aquella Señores, intachable Más sangre Michael Lominense Con nosotros La verdadera figura de esta noche No cantará hoy Pero Yo espero que tú te he preparado Para lo de hoy Bobo en el lobby Martín ¿Tú te he preparado la línea de 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 la línea? Actual Gracias.